Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras B, V, H, E. Al girar el holograma aparecerá en el borde exterior una espiral de colores. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta cinco años. Las fuerzas de seguridad siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. Próximamente en cine, Walt Disney Pictures presenta El Hombre ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Ridícules! El Mito Soy un muñeco de acción La Película Siempre en el Cantelero De los creadores de Aladín y la Sirenita Te lo digo, chiflados Llegan nuevos personajes locamente imaginativos La enérgica e independiente Mer ¿No eres una doncella en apuros? Ya me apaño sola, que tengas un buen día Filoctetes Llámame Fil Hades, el señor del inframundo ¡Que empiece el tormento! Es el 35º nuevo largometraje de animación de Disney La legendaria historia de Hércules Es así Un baile, un beso, un mimo y volvemos a casa felices ¿Qué me dices? Ya están aquí Los perritos ya han nacido Ahora en vídeo 101 formas de divertirse ¡Ya eres padre punto! Walt Disney Pictures presenta 101 dálmatas más vivos que nunca Son totalmente irresistibles Increíblemente bonitos Y tienen un estilo muy propio Que es lo único que quiere Cruella de Bill Ponlos en una bolsa Ahora mismo los llevaré Los perritos no están en venta ¡Cállalo! Y ahora Esperad y veréis Empieza la batalla ¡Cielo santo! No se preocupe señora Son muy profesionales ¡Caza esos perritos! Es la aventura Más cómica del año Glenn Close Es la malvada Cruella de Bill ¡Guau! Extiende la pierna En el gran éxito familiar De Walt Disney 101 dálmatas Más vivos que nunca En vídeo ¿Quieres diversión? ¡Que me tenga! ¿Quieres emoción? ¿Quieres aventura? Pues en este clásico de Disney Lo tienes todo Oliver y su pandilla Por primera vez en vídeo Oliver es un adorable gatito Huérfano sin hogar Que tiene que enfrentarse a diario A miles de peligros ¡Ey! El día está precioso ¿No creen? Vengan Acérquense Oye ¡Tú! Anda gatito ¡Vete de aquí! ¡Vete bambino! En las calles de Nueva York Oliver encuentra amistad Y comparte grandes aventuras Con una panda de divertidos Y salvajes caninos Dodger Un perro cara dura Con don de gentes Hola Uh la la Tito Un travieso Y pícaro chihuahua Y Georgette Una refinada caniche Cuando Jenny Una solitaria niña rica Que adopta a Oliver Es raptada Toda la pandilla Entra en acción Para rescatarla En una atrevida Inolvidable aventura Ahora tú y tu familia Estáis invitados A compartir la magia De este gran clásico Que no puede faltar En tu colección De vídeos Disney Oliver Y su pandilla En vídeo Ah si esta es tortura viejo Que me encadenen a la pared Disneyland París Si siempre soñaste con unas vacaciones así Llámanos al 902-311-2111 Y pide tu folleto gratis Disney Interactive La magia de Disney en tu propio ordenador Libro animado e interactivo El jorobado de Notre Dame Un nuevo modo de aprender jugando Que entusiasmará a toda la familia Lee, canta, juega y aprende Con Quasimodo y todos sus amigos Diccionario animado Actividades, laberintos Juegos de memoria Muchos otros desafíos Libro animado e interactivo El jorobado de Notre Dame Disney Interactive La magia al alcance de tus dedos El jorobado de Notre Dame Del jorobado de Notre Dame Gracias por ver el video.